¡Cuidado! No la apoyé, yo la presioné, la animé para que tomara la decisión Y ahorita yo vengo, estoy haciendo película, pedí permiso, vengo de volada Quería venir a verla, felicitarla para ver cómo quedó todo Y me regreso, entonces nada más quería darle un beso y un abrazo Una película, se llama ¿Qué huevos, Sofía? con Carlos Santos Oye, como un empresario dando consejos, ¿no? Pues nada más, dándole motivación más que consejos A mí no me gusta dar consejos, a mí me gusta dar experiencias de vida Y yo le di, digamos, motivación para que se animara y que sepa que no pasa absolutamente nada Y creo que es y va a llegar a ser una gran empresaria Porque es el inicio de muchas cosas, esto ahorita lanza sus zapatos Pero va a lanzar, no dice nada, pero está trabajando en otro tipo, línea de maquillaje, cosas de pelo, todo Oye, como esposo, ¿cómo te sientes exactamente? Yo soy de ella, por eso quería yo venir Yo pensé que no iba a tener la oportunidad de poder estar con ella y acompañarla Pero bueno, me di un espacito y está la ciudad con el tráfico tremendo, pero aquí vengo un ratito con ella Oye, siempre ya comenzando a festejar estos 20 años juntos ¿Qué le tienes preparado a la Isabela? Nada, no tengo preparado Tenemos tantas cosas, trabajo, cosas con la familia y todo Que la verdad no me ha dado tiempo de pararme Ahorita que me estás diciendo que ya van a ser 20 años, me cae el 20, 20 años ¿Cómo lo hicieron para tener 20 años? Porque nos decía a Isabela que no les daban ni un mes Pues nada más siendo como eres y dejando pasar el tiempo y respetándote, amándote y admirándose Yo creo que el hecho de que ella y yo nos admiremos uno al otro es fundamental Sí, porque ella te apoya en los eventos y ahorita tú la apoyas Todo, ella todo el tiempo me ha apoyado en todos los aspectos Y creo que este paso que está dando ella es maravilloso Y es algo que siempre estuve pues empujándola a que así fuera Y bueno, tenía que ser testigo de esto ¿Y cómo lidian con las críticas en las redes? Porque cada son la pareja que más critican en todo Eso justamente En este país mientras más éxito tienes más te van a criticar Y es que somos exitosos Y eso no les gusta a mucha gente Entonces, que critiquen, que rebusnen Siempre que estés arriba sacando la cabeza va a haber quien te la quiera cortar Y así es lamentablemente mucha gente en este país Y bueno, dejémoslos Es gente frustrada, con mucha frustración Trae muchas cosas mentales, emocionales Que no nos han dejado salir adelante Y cuando ven que hay personas que sí salen adelante Se sienten frustrados porque son losers Entonces, a través de una red social O a través de un programa de televisión O a través de un micrófono Te critican Pero es parte natural del éxito No puedes tener éxito sin tener crítica No puedes tener éxito sin 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 tener éxito